Llegamos bien, sabemos que fue una dura derrota Porque propusimos ganar y no se pudo Pero creo que tenemos equipo, estamos bien Y trataremos de hacer un buen partido La verdad es que tienen un muy buen equipo Nos enfrentamos en la pretemporada La verdad va a ser un partido muy lindo Los dos proponen jugar al fútbol Y la verdad va a ser un lindo partido Que estén tranquilos que nosotros vamos a dar todos los partidos Y trataremos de ganar, que es el objetivo de nosotros